Desde el 1 de septiembre en Sonzón se suspende el pico y cédula, al igual que las restricciones de apertura y cierre del comercio, así como la movilidad de las personas. Según el decreto 1178 dado por el Gobierno Nacional, los municipios con afectación baja de COVID-19 no deben seguir con estas medidas restrictivas, así lo indica Juan Camilo Nao, secretario de Gobierno de Sonzón. Desde el día primero de septiembre, digamos que ya no tenemos entonces lo que es pico y cédulas, horarios, lo que sí es que se ha venido pues digamos trabajando con la Secretaría de Salud, con Sanidad de acá del municipio, es con toda la reactivación económica en las diferentes partes comerciales, lo que es el tema gastronómico, los almacenes, entonces digamos que es que todos sigan digamos con estas restricciones que hoy tienen en sus locales, de no permitir mucho ingreso, que hoy digamos en la parte del tema gastronómico, los restaurantes hoy tienen digamos una muy buena separación, pero por el momento pues es pedirle a toda la comunidad que siga pues con el tema del aislamiento social, el tema del tapabocas, cero aglomeraciones, digamos que la idea es poner a toda la fuerza pública a que esté pues digamos muy vigilante en todo el territorio sonsoneño, tanto acá en la cabecera como en los corregimientos. Tras la apertura de ya gran parte del comercio, los dedicados al consumo de bebidas embriagantes por ahora no pueden abrir. El presidente de la república también a través del decreto 178 es muy claro que se sigue con la restricción de que en los negocios se permita el consumo de bebidas, la venta no está digamos prohibida, se puede seguir vendiendo para que se los lleven para sus casas, cierto, pero no en los negocios comerciales no lo deben hacer, sin embargo a medida que vamos avanzando, pues lo que quiere el señor alcalde es solicitarle al ministerio del interior poder tomar digamos estas nuevas medidas e irlo haciendo paulatinamente, no desbocarnos, cierto, porque eso es lo que no queremos, porque hasta el momento pues son zona manejado digamos unos muy buenos protocolos, se ha contenido el tema del virus, entonces queremos continuar digamos haciéndolo muy bien como hasta ahora, pero calmadamente pues irlo haciendo progresivamente. Se está midiendo hoy es si los municipios están afectados o no por el COVID, entonces se habla si es baja afectación, si es media la afectación o si es alta, entonces si es alta pues los municipios pueden tener digamos esas restricciones, si es media pueden controlar, si es muy baja no pueden hacer ninguna restricción, entonces en el caso hipotético de que el municipio de Sonzón llegue digamos a tener un alto contagio, pues digamos que se solicitará al ministerio del interior y volverá a tener digamos las restricciones que hasta el momento hemos tenido.